buenos días estamos aquí que vamos a sembrar el huerto de haba haba tarragona para el gastito de la caza de esos con azoleta unos bujeros y vamos a 4 o 5 depende, 3 haba, vamos a ver, 3 haba, 3 haba, 3 haba, 4 haba, 3 haba, 4 haba, 2 haba, y aves tira llueve hoy también para tener la cría, no la he echado en agua, muchas veces lo he echado en agua pero como todavía es muy temprano para sembrar la haba tarragona, pues no la he echado en agua para que tarde un poquito más en crecer y no después de grande, el año pasado he comido los conejos y no me dejó mucho crecer la haba, pero este año le he puesto zumaya, le he puesto haba y mosto, vale, pues nada, aquí os dejo como siempre yo aquí en la albariza, la haba y ya os voy enseñando cómo va poniendo grande, vale, no, bueno, pues hasta otro vídeo yo